¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un hermano que se encargaba de la administración de la ofrenda que le llevaban desde Filipenses y que él viajaba para dársela a las necesidades que tenía Pablo. Y vimos el hermoso trabajo que hacía, el gran testimonio que tenía con Pablo y con todos los hermanos. Y vimos que aunque es un hermano que no se menciona en muchas partes, era realmente importante mencionarlo aquí. Y también vimos la lección anterior a Timoteo, que como decíamos en el caso de Pablo, Pablo habla de Timoteo que tenía el mismo corazón, la misma alma, el mismo sentir que él, literalmente por la obra que hacía. Ahora, la carta de Filipenses se escribe, y Filipos reiteramos es la primera ciudad de Europa que se convierte, el primer miembro fue Lidia. La mayoría son gentiles, pero había comunidades judías que de alguna u otra manera estaban llegando a las iglesias de Cristo y que estaban tratando de imponer ciertos principios de la ley de Moisés y a eso se le llama, eran judaizantes. Esto es, no les quedaba muy claro en su totalidad si la ley de Moisés había sido abrogada por Jesús y por lo tanto lo que ellos hacían es que como judíos guardaban la ley y eso no estaba mal como judío, pero lo que sí estaba mal era que como judíos quisieran que los gentiles guardasen también la ley. Y entonces ese sí era un gran problema para ellos. Entonces, ese es realmente lo que Pablo va a pasar de hablar de Bafrodito y se va a enfocar en este problema palpable dentro de las iglesias de Cristo de aquellos tiempos y específicamente aquí en Filipos. Y entonces, si ustedes recuerdan, y si vamos al libro de Hechos, por ejemplo, en el libro de Hechos podemos ver ese gran debate que hubo dentro de la iglesia judía primitiva y eso está ahí en Hechos capítulo 15, porque como Pablo predicaba en las sinagogas y predicaba a los principales de las sinagogas que realmente son los ancianos de las sinagogas y entre ellos algunos se convertían y al convertirse ellos pues se convertía a toda la sinagoga, no todas las sinagogas recibían el mensaje del Evangelio de forma correcta. Por ejemplo, en el capítulo 14, en el versículo 19, podemos observar, por ejemplo, lo que le sucede a este Pablo. Entonces, dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La religión es una de las causas en toda la historia de la humanidad por la cual se mata a la gente y muchos creen por sus convicciones que no es malo matar a alguien que va en contra de lo que ellos están diciendo. Y para estos judíos que eran de Antioquía y de Iconio, que es la parte, Iconio es la parte este de lo que es Turquía al día de hoy y Antioquía se encuentra en la frontera al día de hoy con Siria y Turquía, estos judíos estaban yendo de sinagoga en sinagoga, hagan de cuenta, llegaba Pablo y predicaba y luego luego llegaban los judíos. Llegaba Pablo y predicaba y llegaban los judíos. Entonces, ellos estaban viendo a Pablo como una amenaza para el judaísmo y lo que Pablo estaba haciendo realmente es que le estaba enseñando, esto es lo que hemos aprendido de la ley de Moisés, Jesús está cumpliendo la ley de Moisés, tienen que entender lo que Jesús ha hecho en cuanto a la ley de Moisés, no solamente la cumplió, pero ahora está dándole la salvación a todos y no solamente al judío, bueno al judío primeramente, sino también a quien, al griego y cuando llegaron lo apedrearon porque en Pablo veían esa amenaza. Versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, Pablo estaba sufriendo amenazas de su misma familia, de sus mismos, del mismo pueblo judío y Pablo realmente es algo que a él le dolía. Entonces, ellos continuaron en el capítulo 15, versículo 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, o sea, esto está pasando en la parte de lo que es Asia Menor, en Anatolia y Judea está al sur de Jerusalén, o sea, es normal, esto es lógico, por todos lados había una confusión de parte de los cristianos judíos, decían, pero ¿por qué están dejando entrar a los gentiles? Y es que ustedes tienen que entender que ellos no tenían comunión con los gentiles, nunca la tuvieron. Y ahora el mensaje de la evangelia era, no solamente tienen que tener comunión con ellos, porque ellos también han recibido la salvación por parte del rey de Israel, del rey de reyes. Entonces, por el rey de reyes. Y entonces, en este concepto, lo que ellos están entendiendo es, bueno, nos está molestando, entran los gentiles y para ellos la circuncisión es la señal física entre el pacto de Dios con el pueblo de Abraham. Entonces, lo que hacen es que dice ahí en el versículo 15, 15, 1, dice, Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ellos conectaban la circuncisión con la salvación. Y esto fue un concepto y una enseñanza que Pablo tuvo que traer, porque tuvo que enseñar Pablo, porque sí era difícil. Durante los últimos dos o tres siglos, dentro del pensamiento inglés y del pensamiento norteamericano, y aún dentro de la Europa, ha habido un sentimiento antisemita. Y cuando digo antisemita, la idea de anti es en contra de semita, de los pueblos semitas, de Shem o de los pueblos judíos. Entonces, ha habido un sentimiento contra ellos, porque se planteó en el tercer siglo realmente la idea, pero no había dado tanta fuerza como se dio en los últimos tres siglos. Y la idea es, los judíos no merecen, los judíos no merecen, ser parte de la iglesia y por lo que le hicieron a Jesús, los judíos merecen morir. Y entonces, este sentimiento antisemita se fue viendo, se ha ido viendo y se ve, se plasma en la Segunda Guerra Mundial con este Hitler. Y el día de hoy se empieza a ver con influencers o gente del medio, que empiezan a hablar mal de los judíos. Y el concepto del antisemitismo es que, dicen, los judíos lo que hicieron está mal. Y ahora se ve más por la parte de Palestina, ¿no? Pero si tú lo ves de una forma bíblica, de ahí vino el Señor Jesús. Él nació realmente del pueblo de Israel. Y el judaísmo no está mal, no es malo, porque el judaísmo fue lo que trajo a dar la luz del Evangelio. Sin el judaísmo, el Evangelio no hubiera podido llegar de la manera que llegó. El judaísmo fue la preparación para que llegase el Evangelio, en el punto exacto. Pero sí entiendo por qué los judíos tenían este choque. Porque si nunca hemos hablado con gentiles, y no queremos hablar con gentiles, ¿por qué lo están aceptando en la sinagoga? Ahora, lo que ellos estaban pensando es, ¿por qué no los hacemos prosélitos? ¿Y qué es un prosélito? Es aquel que es gentil, que puede guardar la ley de Moisés, y que por lo tanto se añade a una sinagoga. No es descendiente de Abraham, pero como gentil, toma la ley de Moisés, la empieza a practicar, y se hace de alguna u otra manera judío. Ellos, los judaísantes, querían eso de todos los gentiles. Y decían, bueno, sí aceptamos a Jesús como el Mesías, pero también no negamos la ley de Moisés. Y eso no estaba mal. Lo que estaba mal es que la ley de Moisés quisiera ponerla sobre los gentiles, porque los gentiles nunca fueron judíos, es lo que estaba mal. Y estaban uniendo la circuncisión con la salvación. Entonces, tú tienes que entender que cuando la Biblia se está escribiendo, cuando los apóstoles están predicando, y los judaísantes llegan a las iglesias de Cristo, pues están enseñando esto. Porque decían, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puede ser sábado. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, esta parte de discutir, de argumentar, de ver el diferente punto de vista de alguien más, no es algo que se practica mucho aquí en el GIN, pero en otros lugares sí se practica, y se practica muchísimo. Eso es, alguien tiene otro punto de vista, y entonces tenemos que debatir, y hay un debate amplio. Creo que lo dijo el filósofo, creo que fue Sócrates, dijo, cuando alguien pierde el debate, lo único que tiene que hacer es enojarse para tratarlo de ganar. Y el enojo es la muestra de que ha perdido el debate. Entonces, es lo que decía él, y es la verdad. Entonces, esto que están viendo los judíos es un choque, y Pablo y Bernabé dicen, no, no es así. Y no había nadie a la estatura de Pablo para el judaísmo, de entre todos los judaizantes de aquel tiempo. Entonces, lo que sucede aquí, en el versículo 2, tuvieron una contienda, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles. La pregunta es, si Pablo es apóstol, porque lo es, ¿por qué tiene que subir? O sea, si Pablo es apóstol, porque lo es, ¿por qué tiene que subir? Y si es que tiene que subir. Porque este es un problema que estaba afectando a la iglesia en todo lugar. Desde Antioquía, desde Iconio, ahora en Filipos, que está lejísimos, porque este grupo de judíos, los cuales se les va a llamar judaizantes, que es un judaizante, alguien que dice, el gentil tiene que guardar la ley de Moisés como la guardamos nosotros. Y si no la guarda, no es salvo. Entonces, ese es el concepto que se tenía. Y esta fue una pelea. Pero, ¿por qué tienen que subir? Porque son los apóstoles los que recibieron la autoridad por parte de Jesús en la iglesia. Ellos son los que tienen que ir. Aunque él es apóstol, sí, pero son los apóstoles, son todos. Y se hace como lo que se conoce como el concilio. Y un concilio realmente es una junta donde hablan el concilio de Jerusalén, que es el primer concilio de la iglesia. Donde sabes que tenemos un problema, vamos a reunirnos. No es un problema como el de las viudas de servir las mesas, Hechos capítulo 6. Es un problema doctrinal. Estamos hablando de la salvación y si la circuncisión es necesaria para la salvación. Entonces, podemos ver en otras cartas, por ejemplo, en Gálatas. Pongan un separador, ahorita regresamos aquí a Hechos 15. En Gálatas podemos ver este tipo de choque que había en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 11. Gálatas 2.11 muestra, nos da una apertura de la experiencia que tuvo Pablo, Pedro, dentro de la región de Galacia. Y Galacia es una región. Galacia parte desde la punta de lo que se conoce como la Riviera de Anazolia, la parte del Mar Mediterráneo, de Chipre, hasta la parte de arriba de lo que es el Mar Negro. Entonces, toda es una región, Galacia. Entonces, cuando se manda esta carta es a todas las iglesias de Galacia. Pero, aquí hay una experiencia que tiene Pedro con los judíos y también podemos decir con los judaizantes. Si vemos, por ejemplo, desde el capítulo 2, versículo 1 dice, después pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predicó entre los gentiles, que predicó entre los gentiles. Más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Por qué? Porque le daría el acceso, lo vimos hace dos clases, a las iglesias gentiles y judías, a las sinagogas que él nunca pudo entrar. Pero Tito, que es otro de sus hijos fieles, de sus colaboradores en Cristo, no se le obliga. ¿Por qué? Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. O sea, yo ayer estaba con 700 personas, pero pues, ¿quién sabe quién es hermano y quién no es hermana? No lo sé. Y sí, tuvimos ahí una junta y una plática con los que dirigen, los dirigentes. Platicamos muy bien y había algunas cosas ahí y platicamos muy bien. pero esa experiencia que tenemos pues, se describe aquí algo similar por el apóstol Pablo. Pero en aquel tiempo, entre los hermanos que yo vi ayer, no sé quién era hermano ni quién era hermana, no sé qué tipo de enseñanza traen. O sea, ya platicando con los hermanos, pues, me dicen los problemas regionales que tienen ahí, ¿verdad? Desde esa región hasta las otras regiones de otro departamento y que toca aún parte de El Salvador y Honduras y platicamos esas partes doctrinales. Pero todo esto de lo cual estamos hablando es algo que entre los judaizantes metían hermanos para ver qué se enseñaba dentro de las iglesias de Cristo y estaban encubiertos. Y por eso dice aquí la Escritura, Pablo les llama falsos hermanos porque su intención no es edificar a la iglesia, coparticipar por el bien del Evangelio, no, su intención es una vez más judaizar, informar en cuanto hay, y Pablo les llama falsos hermanos, dice que están introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué? A esclavitud porque cuando tú oyes de alguien y de pronto llega pues a ver, quiero ver qué piensa el hermano, o sea, no están convencidos por lo tanto quiero ver si es de los míos o no, es lo que está pasando aquí, pero ellos los estaban espiando y parte de espiar es queremos ver si Tito está circuncidado o no y la única manera de verlo es en el baño público, así que aunque no lo crean iban a ver a los baños públicos para ver quiénes, quienes estaban con Pablo no estaban circuncidados y si no estaban circuncidados decían qué evangelio estás predicando porque la circuncisión está ligada a la salvación y Pablo dice no, ni a un atito le obligaron a circuncidarse porque los judaizantes dicen circuncisión igual a salvación y el evangelio dice no, entre los gentiles no hay necesidad de circuncidarse físicamente porque la circuncisión se hace en forma espiritual no en forma física pero luego ocurre algo y por eso es tan importante el testimonio que damos nosotros versículo 11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía que es de donde lo apedrearon al pobre dice le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía entre los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión o sea que era partidario dice y esto estamos hablando de este Pedro un apóstol o sea fíjate el concepto estamos hablando de alguien que estuvo con Jesús tres años estamos hablando de alguien que conoció a Jesús que vio los milagros de Jesús pues que era realmente un estandarte una columna de la iglesia no o sea le importaba lo que la gente decía y a tal grado que como esto estaba caliente en ese momento de los gentiles y los judíos llegaban los judaizantes o los judíos o los de la circuncisión y se paraba de la mesa estaba comiendo con ellos llegaban y se ponía de pie y porque se ponía de pie porque no le convenía que le viesen ahí porque porque aún para Pedro esto era nuevo Pedro nunca había convivido con gentiles la primera vez que lo hace es con Cornelio tenemos que entender vamos a juzgarlo favorablemente a Pedro pero en el caso de Pablo él si se va con todo porque dice porque era de condenar versículo 13 y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé como que ahí yo siento que Pablo como que se quiso medio vengar un poquito de Bernabé porque pasó yo eso eso es mi opinión no sé porque pues para qué lo mete a Bernabé si bueno ya no sé si me están entendiendo fue también arrastrado ¿por qué? por la hipocresía de ellos o sea que este Pablo ahí agarra con todo dice Pedro para condenar y también mete a Bernabé y los demás ¿por qué? porque realmente era algo nuevo había un gran debate cuando se lleva esto a los apóstoles y regresamos ahí al capítulo 15 de Hechos ellos hablan se reúnen y con la inspiración del Espíritu Santo llegan a un acuerdo en Hechos capítulo 15 ¿verdad? Pablo llega y les dice a ellos en Jerusalén pasó esto hemos visto la salvación de los gentiles pero eso había un problema lo que tenemos es que los gentiles quieren que los judíos los judíos perdón quieren que los gentiles se circunciden y queremos ver qué piensan ustedes y en el versículo 13 15 13 dice y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles o sea porque entre ellos Simón es ¿quién es Simón hermanos? porque Simón es la palabra aramea ¿verdad? Pedro es realmente más griego que hebreo para tomar de ellos pueblo para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos por lo cual yo juzgo está hablando Jacobo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios esto es Jacobo ya los está viendo como convertidos sin la circuncisión ok versículo 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos porque reitero con la entrada de los gentiles entra mucho paganismo o mejor dicho entran muchos miembros que practicaban el paganismo antes y por lo tanto es difícil cambiarles este problema y dice sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y oye en Estados Unidos no vemos esto como se ve en México y en Centroamérica en Sudamérica la parte de la idolatría está increíble o sea que el pueblo tiene un santo y esto es otro santo y yo no había visto esto pero ahí en la parroquia de Chichí como le dicen ellos abajo de las escaleras tiene un altar maya con incienso dentro de los conceptos católicos esto va en contra de ellos porque porque el incienso siempre va dentro del lugar nunca hacia afuera pero como era un altar maya lo colocaron conectado y hasta el día de hoy se practican cosas de los mayas dentro de ahí entonces como pueden concordar porque reitero todo este paganismo toda esta idolatría se trae arraigada y cuando entran los gentiles al igual que hablaba yo ahorita lo mismo traían muchísimo los judíos cristianos no tenían ese problema porque ya tenían la idea de la santidad no tendrás dioses ajenos pero los gentiles cuando entramos venimos arrastrando un sinfín de tradiciones y ídolos y para qué quieren y luego cada quien de su pueblo y cada quien de su área y cada quien de su región y cada quien o sea que es un desastre total así pasó con ellos entonces lo que hace Jacobo dice ok ya se convirtieron no se les inquiete más solamente que se aparten de las contaminaciones de los ídolos por eso cuando yo hablaba recientemente de las tradiciones este no es un concepto nuevo hermanos los apóstoles lidiaron con el concepto de tradiciones idolatría y todo lo demás hermanos costumbres paganas desde aquel tiempo cuando dice una persona no es que eso fue allá en el primer siglo no sé cómo no conecta el primer siglo con el día de hoy es lo mismo como o me estás diciendo que el diablo se murió en el primer siglo y ya no existe hoy es lo mismo hermanos es lo mismo el altar maya que lo que ellos hacían es lo mismo la fiesta del pueblo de que ahora le llaman santo Tomás pero cuál Tomás era un ídolo antes de que llegase el catolicismo y ahora lo hacen parte de la fiesta pagana del pueblo solamente que le cambian el nombre pero se siguen practicando las mismas cosas esto pasa en todo México también cualquier pueblo tiene su santo pero antes del santo era su ídolo y antes del ídolo era parte de lo depende de la región azteca, maya totoneca, chichimeca como tú le quieras ver lo que acaba con eca entonces siempre es parte de una tradición entonces los apóstoles desde aquel tiempo pelearon con trastas dijeron no tú eres gentil lo único que pedimos es que te apartes de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre fíjate este es otro concepto bien triste que mucha gente tiene su opinión no bíblica y dicen es que no es malo comer sangre murcia moronga ahogado hermanos esto es practicado muchísimo en otros pueblos o sea esto desde Argentina desde Chile hasta México la sangre le sabe riquísimo y está prohibidísima por los apóstoles porque dice dice uno no es que yo ya oré y ya la santificó no tú no entiendes el concepto la sangre no se puede comer no se podía comer allá no se puede comer ahora porque es un principio bíblico y dice que se abstengan de ahogado y de sangre porque a ver quiero hacer una pregunta ¿quién de aquí realmente se echó unos taquitos de moronga? ¿y a poco no sabe bien rica? ¿sabe rica? con su salsita cebolla y todo pero y yo cuando voy a Ciudad de México voy por los mercados la veo ahí ¿y qué hago? pues me paso hermanos porque es tentación pero ya ha entendido que está mal no se come más esto es lo que le está pidiendo el apóstol el apóstol a ellos pero dice el versículo 21 porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por su nombre Barzabás y a Silas varones principales entre los hermanos y escribir por conducta de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles esta es la primera comunicación oficial dentro de la iglesia entre judíos y gentiles por eso es tan importante esto por eso Lucas lo tiene que poner ahí y dice dice ahí dice que están en Antioquía en Siria y en Cilicia son regiones salud por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas y quiero decirles hermanos que la gente se perturba cuando alguien predica algo que no está como que choca los perturba y hay gente que sinceramente sigue a Dios que sale de un lugar y dice es que hermano dijo esto el hermano y que estoy bien o estoy mal y dice me voy a ir al infierno que está pasando eso es lo que está pasando cuando estaban perturbados dice que nadie los perturbe perturba mandando circuncidaros y guardar la ley esto es para los gentiles no para los judíos cristianos para los gentiles dice nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que enviamos a Judas y a Silas los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de lo sacrificado ¿qué? a los y dice no pero es que la carta fue a Cilicia y fue a Siria pero no llegó no fue a México es que esto aplica a todos hermanos si tú eres gentil te aplica a ti no puedes comer sangre no puedes comer de los sacrificados a los ídolos de las abominaciones a los ídolos no puedes ser ídolo por eso yo no sé cómo la gente no lo conecta está tan claro no lo ves estás hablando de la autoridad apostólica y de Dios el Espíritu Santo y dice el Espíritu Santo dice así dice que os abstengáis de los sacrificados ídolos de sangre de ahogado y de fornicación y el ejemplo más sencillo sería si un pueblo mágico tiene la fiesta del patrón y hay comida ¿acaso eso no es sacrificado al ídolo? o sea no sé cómo no lo entiende no sé por qué no lo comprende dice no es que ya oré ya santifiqué la moronga oye por favor o sea cómo no entiendes este concepto si está tan claro aquí en la Biblia y dice de los cuales si os guardáis bien haréis pasadlo bien y así empezaron los apóstoles mandaron esto y fue Judas fue Silas fue Pablo y empezaron a hacer esto y esto y esto por eso cuando sale Pedro con sus cosas dices Pedro tú no estabas allá con Jacobo por favor pero hay veces nos importa mucho la imagen y el que el que dirán ahora cuando esto está pasando en Jerusalén si yo les pusiera un mapa hermanos aquí está bueno más o menos pero esto es miren Jerusalén se encuentra acá o sea Jerusalén se encuentra acá abajo no que acá abajo se encuentra como aquí está está lejísimos y Filipos está aquí o sea fíjate hasta dónde llegó el problema porque lo que tú tienes que entender es esto escúchame algo que te voy a decir cuando hay una persona que cree algo y no puede encontrar alguien dentro de su congregación que crea lo mismo como un chapulín saber de congregación en congregación para encontrar gente que esté de acuerdo con ellos y va a ir inquietando y inquietando y va a inquietar aquí inquietar acá y va a estar acá y estar acá hasta que mueve todo el gallinero dicen por ahí y eso era lo que hicieron judaizantes Pablo está en la cárcel y le preocupa esto a Filipos porque que creen ya llegó a Filipos o sea fíjate lo lejos hermanos lejísimos llegó a Filipos y que es lo que Pablo habla ahora si entramos a Filipenses capítulo 3 y entendemos el contexto de lo que estamos hablando Filipenses 3 dice así uno dice por lo demás o sea les escribí esto hay hermanos que predican por vanagloria por contienda por envidia está bien y luego habló de la humildad fíjate Pablo bien sabio habla de la humildad primero para que reciban bien este golpe ya les ya hablamos de la humildad la importancia hacer como Jesús ahora viene el golpe dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas dice no Ricardo ya predicaste ese sermón ya cámbiale un poquito pues dame chance llegué de Guatemala dame chance pero no es que porque se repite porque tal vez la generación de arriba los grandes hermano González el hermano Mauro y los demás ya escucharon el mensaje luego vienen los adultos luego vienen los jóvenes o sea se tiene que estar repitiendo eso y dice Pablo a mí no me es molestoso hacer esto o sea escribir porque para vosotros dice es que es seguro dice guardaos guardaos fíjate que esta parte de guardar es una parte que significa buscar ver percibir discernir lo mismo que dice Juan cuando dice acerca de los espíritus probad que los espíritus para ver si son de quien es lo mismo guardaos es ok es esa palabra que dice ok esté siempre atento cuando llegue alguien de fuera hay que verlo primero que trae o sea cuál es el propósito porque una cosa es que llegue una ovejita que quiera aprender la palabra de Dios y una cosa que venga alguien como ovejita que sea un lobo rapaz o sea tú escucha tiene mucho conocimiento de dónde viene cuál es su propósito qué quiere qué trae tienes que estar viendo tienes que estar percibiendo discerniendo dice dice ahí guardaos la primera es guárdate o sea ten cuidado de tener mucha comunión con ellos hay iglesias que ya están en la punta de caer y llega uno y les da los avienta y divide la iglesia porque hay iglesias que están así están así ya problemas corajes y llega entonces dice Pablo no no guardaos pero guardaos de qué y fíjate hermanos lo que hace Pablo a estos judaizantes les llama así dice guardaos dice de los perros y es una palabra muy dura hermanos porque en el judaísmo hermanos el perro es un animal impuro es más toda la historia de los perros en el antiguo testamento no son buenas historias lo único bueno que son los perros que se comieron a Jezabel de ahí afuera todas las historias de los perros no son buenas historias ¿me entiendes? los perros son perros nunca se vieron es más tú entras al barrio judío el día de hoy cuando vas a Jerusalén le digo yo a los hermanos tú estás en el barrio árabe literalmente pasas de la casa última árabe a la casa judía se ve un cambiazo hermanos y están los mismos caminos sucio sucio con grafitti todo feo pasas a los judíos mira limpiecito dices ¿cómo pueden vivir así? o sea es una diferencia así marcada hermanos increíble así marcadísima pero otra cosa que te das cuenta no ves perros eso no lo ves lo ves entre los judíos modernos pero ahí en Jerusalén no ves perros ves gatos muchos muchos pero no perros porque el perro es maldito porque para ellos el perro no se puede tomar como una mascota y como les llama Pablo es perros ahora en el tiempo de Pablo cuando me hicieron esto como ahora que estuve allá en Chichima como en México hay muchos perros hay un montón de perros ¿verdad? y comen de lo que les den están buscando pues es normal aquí no ves muchos perros afuera o si los ves pero ahí está con el dueño pero tú vas a Latinoamérica perros por donde quiera poco o no menos y ¿qué es lo que pasa? los perros de aquellos tiempos comían lo que fuese estaban buscando qué comer porque también a los perros se les consideraba como depredadores tú cuando ves un perro allá en la calle dices anda buscando no creas que anda anda buscando comida y si sale una gallina más vale que vuele porque si no va a volar para otro lado los judaizantes eran como los perros dice Pablo y se va a oír muy duro pero dentro de la iglesia del Señor hay hombres como perros fíjate ahí en su región nada como dice Jesús pero en línea hacía más de muchos kilómetros tienen muchos discípulos pero ahí nada más son diez no hacen nada pero allá hacen mucho como dice Jesús camináis recorréis millas y los haces dos veces más hijos del infierno esos eran los judaizantes porque iban buscando a ver quién estaba de acuerdo con ellos y los apóstoles diciendo ya no se puede tú crees que ellos aceptaron eso no nosotros vamos a seguir buscando a ver quién quiere pero tú dirías no hay problema pues llegan y dicen a ver hermano eres gentil sí circuncidado y tú sí pues va a poco no pero a veces los obligaban y cuando la persona no está bien fundamentada en la fe así se los arrastran hermanos cuando no estás tú bien en la doctrina te aseguro que aún el día de hoy hay muchos que enseñan que se tiene que circuncidar todavía la gente y que crece ahí la gente va y que y se circuncida entonces Pablo dice guardados de los perros primero les dice perros porque es una connotación sumamente negativa y luego dice guardados de los malos obreros y esta palabra malos es una palabra que se utilizaba para el veneno para el veneno o sea de los obreros que traen veneno dice que hacen muerden te muerden el veneno y te empieza a dar fiebre y de pronto te caes porque la doctrina es así hermanos te meten una duda y ahí te traen dudando y dices será estamos bien o estamos mal y empiezas a dudar dice guárdate también de los malos y luego dice obreros o sea fíjate como dice es que si trabajan esto es lo que me impacta o sea están trabajando no es gente floja hermanos es gente que estaba trabajando es gente que era trabajadora era gente que trabajaba solamente que trabajaba para qué para el veneno y hay otra palabra que se utiliza para los malos es echados a perder se echaban a qué a perder los judaizantes hicieron esto y luego dice la otra palabra ahí es donde les pega dice guardados de los mutiladores de qué del cuerpo y la palabra mutilador es una palabra compuesta por dos que significa los que cortan para cortar porque lo que estaban buscando era qué manos circuncidar y decían si yo te circuncido a ti ya tengo uno más conmigo pero con Tito no pudimos porque Tito iba con Pablo a este no me lo van a agarrar pero luego dice Pablo dice Pedro no hagas esto tanto que estamos batallando para esto y tú sales con que te levantas de la mesa estamos batallando para que la gente vea que los gentiles son parte del pueblo de Dios y tú te levantas de la mesa Pedro no dice es para condenar y también Bernabé dice también Bernabé y los demás y agarró agarró con todos que es lo que está haciendo hermanos lo que está haciendo Pablo es les preocupa genuinamente esto esto es un concepto de doctrina en cuanto a la salvación pero yo les decía apenas esto aplica a todo el día de hoy dice la gente no eso no es malo déjale hermanos un exagerado no no si yo lo hago ya me cayó fuego del cielo estoy bien mira me muevo de qué estás hablando hermanos ese es el problema que hay hay gente que literalmente no cortan posiblemente el prepucio de la parte varonil pero cortan la libertad en Cristo Jesús y lo que hacen es que nos vuelven a ser esclavos de donde salimos esclavos de qué del pecado y filipenses Filipos era una ciudad la cual estaba batallando con esto por eso una de las cosas que hace Pablo en Colosenses en el capítulo Colosenses está eso si está muy lejos de Filipenses porque Colosenses está en Anatolia Colosenses dice ahí en el capítulo 2 Colosenses capítulo 2 en el versículo 11 esto era algo que estaba pasando en todas las iglesias entonces que es lo que hace Pablo Pablo trata intenta escribe y dice ok vamos a aclarar este asunto ya los apóstoles le hicieron que no se tienen que circunstanar pero la gente no entiende entonces Pablo tiene que enseñar por qué no se tienen que circuncidar por qué porque dice Pablo 2.11 de Colosenses en él también fuisteis circuncidados me permite regresarme unos versículos antes 2.8 2.8 fíjate como dice 2.8 dice 2.8 dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo de acuerdo a lo que dijo Jacobo salen de la idolatría no coman sacrificado no coman son filosofías huecas dice él porque en él o sea en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos de él en él que es la cabeza de todo principal pero luego la pregunta sería ok está bien eso lo sentí pero qué pasa con los judíos ah ok en él también fuiste circuncidados con circuncisión no echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo cuando sepultados con él en qué manos en el bautismo les voy a preguntar algo manos porque mucha gente dice que el bautismo no es necesario yo no sé qué biblia leen están viendo que los gentiles estaban bautizando manos y qué era el bautismo la circuncisión espiritual de la parte genital varonil se quita el perpicio y se tira la señal pero cuando alguien se bautiza como adulto está echando la carne la carne es lo que está diciendo ahí el cuerpo pecaminoso carnal sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que él levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándonos todos los que pecados anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto nadie os juzgue en comida en bebida no lo saquen de contexto y mi homilia mi sermón tiene que ver con juicio pero aquí está diciendo entonces ¿por qué el hermano está juzgando cuando alguien come para el santo para el ídolo? aquí no está hablando en ese contexto está hablando en el contexto de los judíos y de los gentiles porque no solamente los judíos querían que los gentiles se circuncidaran los judíos querían que los gentiles guardaran el sábado o guardaran las fiestas ceremoniales judías guardaran todo y dejaren de comer chicharrón también entonces lo que está diciendo Pablo es por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta alguna nueva o días de reposo está hablando de los gentiles a los judíos no digas no hermano entonces ¿por qué estás juzgando que los hermanos se aventaron un arbolito? aquí no está hablando de eso hermanos está hablando específicamente de los gentiles versículo 17 todo lo cual es sombra de lo que había de venir pero el cuerpo es de Cristo nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿sí ves el contexto? o sea si eres gentil dejaste los rudimentos del mundo pero tampoco los judíos te pueden hacer que guardes su ley es lo que está diciendo por eso yo no guardo la pascua en el sentido de ellos una semana la guardo cada domingo o sea por eso yo no me no tengo que circuncidarme porque no soy judío por eso yo no tengo que guardar el sábado porque no soy judío hermanos tienen que entender este concepto si yo lo traigo a la iglesia estoy judaizando a la iglesia y eso es pecado entonces ¿qué es lo que está diciendo aquí Pablo? pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustéis ni tuqueéis en conforme a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen en el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos ¿de qué? de la carne y entonces por eso Pablo imagínate tú si no yo traería filacterias por eso cuando ves en el mundo denominacional religioso ya ves mucha gente que gentil que quiere hacerse judío o sea yo tengo un manto ahí pero es para enseñanza no me lo pongo para orar tengo filacterias en la casa pero es para enseñanza no las traigo puestas como ellos pero hoy en día hay iglesias denominacionales que están judaizando a los gentiles y que les dicen ya no tienes que comer no puedes comer puerco ¿por qué? porque así ellos lo hicieron y a los hombres a circuncidarlos a todos no entienden el evangelio que había una gran distinción entre el judío y el gentil pero que la ley era propia para ellos y Pablo preocupado les dice a ellos en filipenses guárdense guárdense pero esto de guardarse no solamente es de la parte de judía o daica de los judaizantes es todas las cosas guárdate o sea tú disierne percibe está al tanto porque si alguien te está diciendo un influencer o algo guárdate no sea que te vayas a empezar a desviar guárdate guárdate de los perros guárdate de los malos obreros venenosos guárdate dice ahí de los mutiladores de que del cuerpo está hablando específicamente de los judaizantes porque creanlo hermanos se acuerdan ustedes cuando David le pidió el futuro suegro dice tráeme 100 prepucios y que hizo David le trajo 200 tampoco no así eran los judaizantes y decían así como David trae prepucios yo fui a Siria y a Iconio y a Listra y miren le quité el prepucio a 100 gentiles eso es lo que hacíamos para ellos eso era un honor no dudo que tal vez tenían hasta su librito como hacen todavía hay predicadores ahí su librito yo ya bauticé ¿cuántos llevo? llevo 10 espérate no es necesario que tú lo registres ya están en el cielo o no no pues ¿cuántos llevo? híjole me falta uno para llegar a los 100 no es necesario porque eso es vanagloria Dios es el que sabe todo lo que el hombre que hace y en este sentido eso fue lo que batallaron ellos en esta fotografía estás viendo a alguien un judío que está poniendo una filacteria un tlalim que es para orar se la ponían toda la mañana y la tenían todo el día así la traía Jesús hermanos esto era una práctica de judíos y se ponían los sellos acá y acá y oraba a Dios entonces eso era lo que querían si tú siendo nosotros todos gentiles no necesitamos hacer nada de eso ¿me entienden lo que está diciendo hermanos? si me entendieron ok no si quiero que se me entiendan porque lo dicen el hermano no me dijo pero lo mismo fíjate yo le digo a la gente le digo mira si esto es con la ley de Moisés ¿por qué te vas a traer la ley del mundo? los rudimentos del mundo y los quieres meter en la iglesia y los quieres meter para evangelizar a la gente o sea yo no sé en qué mente cabes traes al mundo las tradiciones del mundo las practicas en la iglesia porque así va a venir más gente dices tú ¿de qué mundo los vas a convertir? explíquenmelo por favor yo no lo sigo si lo de afuera lo traes y dices vamos a hacer esto porque así la gente va a venir y si viene ese día y ya no vuelve jamás ¿de qué mundo los convertiste? yo no disculpe no lo entiendo pero este es un concepto que venía arrastrando la iglesia primitiva con el judaísmo ya pasando tanto tiempo del judaísmo nosotros con el gentilismo con el paganismo nosotros tenemos que pelear ahora con esto porque también tenemos que seguir la instrucción de los apóstoles porque si creemos que esta es la iglesia de Cristo y que Cristo fue el que la fundó tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles y esto que vimos hoy es ampliamente parte de su doctrina para los gentiles muy bien aquí lo voy a dejar para preguntas y comentarios ¿qué es más? que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre de Jesús que Dios en la tierra nombraba a Él sin dar cambiada No importa donde estés, en tus manos estás, todas las lágrimas, en ti mismo serás, no importa donde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, soñando en las florelas, en ti mismo serás, no importa donde estés, en tus manos estás, todas las lágrimas, en ti mismo serás, no importa donde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, soñando en las florelas, en ti mismo serás, no importa donde estés, en tus manos estás, todas las lágrimas, en ti mismo serás, no importa donde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, en ti mismo serás, no importa donde estés.